Estaba lloviendo, me estaba mojando Y yo me quedé esperando su amor Me dijo a las cinco, me dieron las siete Y nunca llegó a la cita de amor Por eso yo quiero cambiar de sombrero Irme de vaquero a buscar otro amor Quiero una morena, pero que me quiera Y que sea vaquera, igualita que yo Siempre me citaba y nunca llegaba Aquella muchacha no era como yo Ella era una dama y yo soy vaquero Por eso no quiso darme el corazón Por eso yo quiero cambiar de sombrero